Hay córner, tiro de esquina favorable a Liverpool, 83 minutos de partido, viene al centro al área, cabezazo Y la pelota se vuelve a ir al tiro de esquina, otro córner para el conjunto Negri Azul Habrá córner favorable al conjunto Negri Azul que va en búsqueda de lo que pueda hacer al gol de la victoria del partido 83 minutos de juego, 0 a 0 Férez ahora que tiene problemas con la pelota desinflada allí La vuelve a entregar para que se haga el córner, atención porque vendrá al centro, le va a pegar a la pelota Rivero Va a ejecutar el número 14, viene al centro de Rivero al área, la sacaron, la sacaron, la pelota la vuelve a tomar Rivero La tira al número 14, engancha Rivero, va para acá, para allá, vino al centro, pero en el segundo palo, golpe de cabeza, quedó ahí nomás, ahí está Gol Al izquierdo Gol De Liverpool, izquierdo Izquierdo, Juan, izquierdo El número 3, con un golpe de cabeza en la boca del arco Luego que ganó en el juego aéreo Liverpool, se cumple la ley, dos cabezazos en el área, es gol Y para el Negri Azul, está valiendo el torneo intermedio Era más Liverpool en el partido y lo concreta Aparece izquierdo con el cabezazo, gana el Negri Azul Que quiere volver a ser campeón del intermedio Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y otra vez, dos cabezazos en el área, son gol Igual que el fin de semana pasado, Defensor Sporting vuelve a sufrir una nueva consecuencia De lo que es permitir dos cabezazos en su propia área Primero fue Federico Pereira que cabeció en el segundo palo La mandó hacia adentro, izquierdo apareció de zaguero central a zaguero central El número 3 de Liverpool, mandó la pelota a guardar a espaldas del chino Navarro Que saltó a destiempo con el zaguero central del equipo de Liverpool Se pone en ventaja el negro de la cuchilla y con esto se lleva al intermedio Muy mal defendida esta pelota que está por parte del Defensor Sporting Federico Pereira salta solo venciendo a un compañero En el salto justamente para colocarle el balón izquierdo No llega a Navarro, la cobertura se tira hacia atrás El número 3 no llega a reaccionar tampoco en el arco de fur Importantísimo este gol que deja a Defensor Sporting con uno menos Y encima con un gol en contra Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemideonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Oye, lateral favorable a Liverpool que se está quedando Con el torneo intermedio del fútbol uruguayo 95 minutos de 96 Va a jugar con las manos a Mudio Se termina la final, va a ser campeón El equipo de Belvedere aquí en el Parque Viera Ya se prepara para jugar con las manos a Mudio Samudio tira hacia adelante, la juegan mal Marcan el fondo y sale con la pelota ahora Defensor Sporting La va a ir a buscar Navarro en la mitad de la cancha Peleaba el número 20 Perdía el chino Navarro La consigue ahora en el fondo el conjunto de Belvedere La tocan atrás para que el balón sea de Britos Britos abrió por derecha Largo pelotazo, no llega nadie Le queda el arquero Dufour Dufour sale con el envío La va a ir a buscar Liverpool ya casi tiempo cumplido 95 minutos con 50 El balón lo recibe en la mitad de la cancha Pereira Pereira pone al medio para Díaz Díaz juega en corto Mueve la pelota, no la recibe En el fondo Zunino, largo pelotazo Se va a terminar el partido Marca, marca en el fondo Ahora Defensor Corta el balón Boseli Se va a terminar el encuentro 96 minutos cumplido Va a pintar el árbitro Va a ser campeón Liverpool Señoras y señores Pita Férez Liverpool Campeón del torneo intermedio del fútbol uruguayo Se consagra el equipo de Belvedere Con gol convertido por Juan Izquierdo Ha ganado el equipo de la cuchilla Festeja Belvedere Festeja Liverpool Campeón del torneo intermedio Por segunda vez en su historia La tarde noche se viste de negro y azul Liverpool campeón del intermedio Anote por ahí Barreto Intermedio 2019 Supercopa 2020 Clausura 2020 Apertura 2022 Supercopa 2023 Y torneo intermedio 2023 Sexto título Para el equipo presidido por José Luis Palma Que se queda con este torneo Totalmente merecido Después de ser un mejor equipo En esta final De tener un segundo tiempo sobrio Donde incluso mereció Por algún gol más Irse en este tanteador Termina cerrando el partido Con este 1 a 0 El negro de la cuchilla Señores En esta década Se ha colmado de títulos Ya que han ido para Belvedere Totalmente justo Este torneo Que queda en las vitrinas Ahí en la sede Del Liverpool Football Club Si Y se suma ahora El tercer torneo Para Jorge Bava Al mando del conjunto Negri Azul Pero hay que decir también Que el defensor de Sporting No estuvo en partido De gran parte del encuentro Tuvo un par de situaciones importantes Pero no ha logrado Ser profundo Frente a un Liverpool Que tuvo la pelota Y que demostró mayor experiencia A la hora de disputar Este tipo de partidos Muchos de estos jugadores Han participado De algunos de los títulos Que mencionó recién Leo Y eso se nota en la cancha Le faltó experiencia A defensor para manejar el encuentro Y después del gol Y la tarjeta roja Ya entregó el partido En el final Totalmente merecido El triunfo para un conjunto De Liverpool Que ahora se queda Con el campeonato Del torneo intermedio Y la tarjeta roja Y la tarjeta roja Y la tarjeta roja